Un aproximado de 20 motos y un motocar fueron levantados esta mañana y trasladados al canchón municipal. Sus dueños los estacionaron en zonas rígidas del centro de Tarapoto. Multa asciende a 238 soles. Delincuentes roban a trabajador de Irsan Norte. Ingresaron a la habitación que alquilen la cuadra 1 del Girón Lima-Dambo. Se llevaron solo una laptop valorizada en 7.000 soles aproximadamente. Víctima sospecha de su vecino. Intervienen a sujeto por presuntamente maltratar física y psicológicamente a la madre de su hijo. Progenitora de la presunta víctima aseguró que la joven de 20 años tiene cicatrices en el rostro que habrían sido hechas por el detenido. Empresa que construye el colegio Jiménez Pimentel indicó que están en el proceso final de la obra. La próxima semana la moderna infraestructura del colegio más antiguo de la provincia de San Martín sería entregada al Ministerio de Educación. Primer regidor del municipio bandino asumió encargatura de la municipalidad distrital. Sucedió luego que la mañana de ayer regidores acudieran a la municipalidad con la finalidad de verificar el presunto abandono de cargo por parte del alcalde Luis Neira. Venezolanos sí pueden trabajar como maestros en nuestro país sin necesidad de convalidar. Wilson Bartra, docente cesante y exdirector de la UGEL San Martín, dijo que es posible gracias al Pacto Andino de Naciones y al convenio Andrés Bello. Abogado de presunto agresor niega que éste haya golpeado a su mujer. Vecinos denuncian que trabajos de cunetas les dejará sin calle por culpa de una vecina. Un grupo de pobladores lamistas protestaron en el frontis del municipio provincial. Estas y otras informaciones hoy en la emisión central de Tarapoto Noticias.